Luego de que filtraron unos videos en los que aparece Diego Boneta tocándole la pierna y besando a Camila Sodi en un restaurante, usuarios de redes sociales aseguraron que la actriz dejó entrever su postura sobre las grabaciones. Resulta que la actriz comentó varias imágenes de la agencia de relaciones públicas Lenón PV, las cuales están relacionadas con el tema sobre grabaciones comprometedoras. Puedes leer. Salen en el video con cara de me hago gay, a ella que le niegue siempre el merengue con fresas, siempre. Estos comentarios pusieron en duda si la actriz de la serie Luis Miguel le quiere decir algo a aquellos que divulgaron los videos en donde aparecía con Boneta muy cariñosa. Hace unos días diversos medios dieron a conocer unas imágenes en donde Sodi y Boneta parecían un restaurante besándose, sin embargo lo que llamó más la atención es que una de las grabaciones mostraba como el actor metió su mano debajo del vestido de Camila. Puedes leer, Virales, de donde surgió el meme de Obligame Pro.